Es un buen tipo mi viejo Domingo 16 de junio Feliz día papá Celebremos este día especial juntos Y haremos el festival del chupe Con banda y orquesta Aiderra y Mundo Patito negro de la laguna Llegan para enamorarte Salió la pena esperar El mundo es una molestia Las chicas de Venga Venga Orquesta completa Los hermanos Saavedra Jessica Arias, Elena López Y mucho más Ven y saborea El festival del chupe Por tu día papá En la casita musical Calle Los Pinos Pasando las terrazas de Carapongo Que viva La casita Musical ¿Querías una noche de aventura? Y éxtasis musical Pues así será Domingo 7 de julio Si, todos nos preparamos Para celebrar el aniversario De nuestra embajadora Del folclor peruano Aiderra y Mundo Si tienes una idea O te imaginas que artistas estarán Solo tienes que alistarte Para esta emocionante Y fascinante Noche de aventura Feliz aniversario Aiderra y Mundo Domingo 7 de julio Vos pronto La programación oficial ¡Grita! ¡Gracias!